Aplausos Gracias, señor presidente, autoridades, señorías. Elía, 17 años, nombre y apellidos no conocidos, 33 años, María del Carmen, 39 años, Marina, 25 años, Anmarí, 63 años, Violeta, 34 años, María Encarnación Galán de Antonio, edad desconocida, Rebeca, edad desconocida, María, 40 años, Arancha Caro, 31 años, Lourdes del Ollo, 50 años, Paula, 28 años, Mayalén Mazón, 32 años, Vanessa, 44 años, Lida, 39 años. Estos 23 nombres son todas las mujeres asesinadas en nuestro país por violencia machista durante el año 2022. Ni las olvidamos, ni las silenciamos, ni toleramos, ni vamos a tolerar un solo asesinato más. A la violencia machista se le llama por su nombre, violencia machista. No por dejar de nombrarla, como hizo usted ayer en su discurso de investidura, deja de existir. Buenos días, señora Ayuso. Antes de nada, me gustaría felicitarle por su victoria electoral y su inminente investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. Entre usted y yo, en ocasiones han saltado chispas, pero es de justicia reconocer que usted ha tenido un apoyo encomiable por gran parte de los madrileños, que es digno de reconocer. Como le diré de la posición, le doy mi más sincera enhorabuena, se la doy a todos ustedes. Y les deseo suerte, les deseo humildad y los mejores aciertos para estos años. Ahora le toca a usted darle la enhorabuena a aquellos verdaderos beneficiarios y ganadores de su investidura. Dele la enhorabuena a esos 18.000 millonarios que han venido a esta región a guarecerse y a escaquearse de sus compromisos patrióticos y sociales. Dele la enhorabuena a esos fondos de inversión extranjeros depredadores de nuestro estado de bienestar. Dele la enhorabuena, como no, a los futuros comisionistas, aquellos que basan su meritocracia en tener un primo, un amigo o un hermano en el Partido Popular. Y, por supuesto, espero que le dé su más sincera enhorabuena a esa ultraderecha de Vox que hoy le ha atribuido su discurso a su propia ideología y que ha hecho de su discurso un homenaje a su influencia. Esa ultraderecha que ha desplegado toda una pancarta de odio y de desprecio a la convivencia bajo su silencio y bajo su complicidad. Hay que agradecer también a los señores de Vox que hayan puesto una basura en vez de poner una cuneta. Ayer, señor Ayuso, escuché atentamente su discurso de investidura y lo comparé con el de hace dos años, es verdad que en un ejercicio de rigor político y también un poquito de autolesión. Y debo decirle que no sé si era un discurso suyo o era un discurso suyo pasado por chat GPT. Se lo digo con sinceridad. Mire, su discurso compite con el del señor Tamames en la moción de censura de Vox. No por rancio, que también, no por inverosímil, que también, sino por insulso, por anodino y, ¿por qué no decirlo? Un poco aburrido. Me pareció ayer que a usted se le habían acabado las ganas que tuvo en campaña. Porque ayer las únicas ganas que le vi eran las de acabar el discurso. Por lo demás, mencionó más veces a Bildu y a los terroristas que a los pediatras y a los profesores. No le dedicó ni una miserable palabra al cambio climático o a la violencia machista. En dos años ha pasado usted dedicarle 20 minutos a la descarbonización, a ni siquiera recordarnos que tenemos que regar la plantita en el balcón. Dijo que la legislatura era de la vivienda y la despachó en dos párrafos. Buena metáfora de lo que va a ser su legislatura. Repitió como si de Siris se tratara las mismas promesas que en 2021 y que en 2019. Algunas como la historia social única que llevan ustedes prometiendo nada menos que 19 años. Dijo que iba a reformar 400 centros de salud y resulta que es que en Madrid hay 262. Eso sí, la única promesa fue la de la rebaja de la bonotransportes que usted mantiene, como no, gracias a nuestra presión. Señora Ayuso, usted ayer no hizo un discurso de investidura que estuviera a la altura de su mayoría absoluta, ni que estuviera a la altura del Madrid del siglo XXI, ni que estuviera a la altura tampoco de los madrileños y madrileñas que le han otorgado su confianza. El gobierno que inaugura hoy es un gobierno que carece, como ya nos ha demostrado, de toda empatía, que en algunos puntos incluso es cruel e inhumano. Se podría decir que también es salvaje, que defiende la ley de la selva, que se mofa de las víctimas de ETA, haciendo incluso merchandising con el nombre de su asesino. Que niega la evidencia científica y la violencia machista de la forma más primitiva e irresponsable. Y que defiende con fanatismo un modelo económico que está caduco y que es destructivo con nuestro planeta y con nuestra manera de vivir. Que además está arrasando nuestras ciudades y convirtiendo a los madrileños en meros objetos de mercado. En definitiva, usted predica un evangelismo cañí que habla de una reconquista patriótica, mientras usted misma le vende nuestra patria, nuestra vida y nuestro legado a cachos, a los fondos de BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Blackstone, Capital Group, Fresenius o Cerberus. Por cierto, discúlpenme, señor presidente, porque he empezado, disculpen mi error de inicio en esta sesión, ya que al principio de la misma no le he preguntado a usted, amparándose en la ley 3 barra 2016, que usted mismo votó, por cierto, y haciendo uso de la libertad que la misma le otorga en lo que a autodeterminación de género se refiere, si usted prefiere que le llamemos durante la legislatura Enrique o Enriqueta. No se preocupe, por parte de nuestro grupo parlamentario tendrá todo el respeto, porque tenemos todo el reconocimiento a una sociedad abierta que no discrimina ni abandona a nadie. Y usted, señor Ayuso, antes de venir aquí a mercadear con los derechos de las personas trans, mire de frente en mi grupo parlamentario. Si mire con atención, verá a dos personas, su señoría Carla Antonelli y su señoría Jimena González, dos mujeres trans por primera vez en este Parlamento. Y como nos ha demostrado ya, su agenda LGTBI no era una agenda condicionada por Vox, era su propia agenda. Y créeme que si se atreve a cambiar una sola coma de las leyes LGTBI se las va a tener que ver con ellas, conmigo, con todo mi grupo parlamentario y toda una sociedad que dice que las leyes trans no se tocan porque los derechos y las libertades que han costado sangre, sudor y lágrimas no se tocan. Mención especial a las risas de Jaime de los Santos en este caso. Mire, usted como buena predicadora apocalíptica pronostica la destrucción de España y de Occidente si no se deroga esos acólitos del mal que representa el Gobierno de España y el Gobierno de coalición. Y me gustaría, señora Ayuso, porque usted también lo dijo ayer, que me dijera exactamente qué es lo que usted quiere derogar. ¿Quiere derogar la subida del salario mínimo a mil euros? ¿Quiere derogar la reforma laboral que está logrando récords en afiliación a la Seguridad Social, también aquí, en la Comunidad de Madrid? ¿Quiere derogar la protección de los ERTE que salvó a millones de trabajadores? La ley Raider, el convenio de la OIT 189, el Estatuto del Becario, la prohibición del despido estando de baja médica, la subida de las pensiones, el tope de gas, la ley de la vivienda... ¿Exactamente qué es lo que quiere derogar? De todas estas transformaciones y todos estos avances sociales, que usted dijo que iban a volar los puentes de la nación, ¿realmente cuántos puentes de la nación se han volado? Y, sin embargo, han traído derechos para la gente trabajadora, han traído progreso y han traído estabilidad económica. Señora Ayuso, usted ha llegado a llamar a Yolanda Díaz la vicepresidenta más ineficaz de la historia. Y, claro, lo dice usted que solo ha sido capaz de aprobar un solo presupuesto frente a las 192 normas que ha aprobado el Gobierno de España de coalición. ¿Lo dice usted que el paro en Madrid ha caído la mitad que en el resto de España? ¿Lo dice usted que ha hecho crecer el precio del alquiler, crecer el precio de la vivienda, se ha cargado las plazas de FP, ha arruinado la atención primaria, ha despreciado el cuidado de las personas mayores y ha cerrado el metro a 350.000 personas de Vallecas sin ninguna otra solución? El próximo 23 de julio, Yolanda Díaz va a encargarse de transformar, de profundizar y de blindar los avances sociales para la próxima década, que es exactamente lo que a ustedes les molesta sobremanera. Mire, en Madrid tenemos tres grandes prioridades en esta legislatura. En primer lugar, obviamente no existe ni mayor prioridad en esta legislatura que la vivienda. Porque cuando estamos hablando de vivienda no solamente estamos hablando de vivienda, estamos hablando de políticas económicas, estamos hablando de políticas climáticas, de juventud, de familias. Para atraer y retener el talento no hacen falta grandes hubs ni grandes labs. El talento ya está aquí, señora Ayuso. Hace falta tener y hacer accesible la vivienda para poder desarrollarlo. Que es que igual ustedes oyeron que es que el talento de Apple se desarrolló en un garaje y lo están llevando hasta sus últimas consecuencias. Para aumentar la natalidad y la maternidad no hace falta poner ayudas fake a las mujeres de 45 años ni acosar a las mujeres a las puertas de las clínicas. Para que no aborten hace falta hacer accesible la vivienda para poder tener una familia y darles un hogar. Para favorecer el pequeño comercio, una peluquería, una carnicería de barrio, no hace falta en spots con Mario Vaquerizo. Hace falta hacer accesibles los alquileres para que los locales no acaben cerrados o convertidos en pisos turísticos. Hay dos maneras de pensar en la vivienda. Se puede pensar en la vivienda como un bien de mercado susceptible de ser mercantilizado en cualquier casino neoliberal, como si de una pieza del monopoli se tratase, o se puede pensar como un hogar susceptible de ser vivido. Recordamos con cariño el hogar de nuestros padres, el hogar de nuestros abuelos, las casas de nuestros amigos, el hogar donde crecimos, el hogar donde formamos una familia. Nadie en su sano juicio tiene un recuerdo mercantil y utilitario de los hogares que recuerda con nostalgia. Donde ustedes creen que hay una propiedad sagrada con la que especular, nosotros creemos que lo que es sagrado es el derecho a tener una casa, un techo y un hogar. Es el hogar lo que hay que cuidar, tanto como se cuida la democracia. Y permítame, señora Ayuso, que le diga, porque es que no hay nada más antiliberal que fomentar a los vividores de las rentas pasivas y a esos especuladores que han venido a traer exactamente cero empleos, cero valor añadido y cero productividad. El problema es que, al igual que con la salud, señora Ayuso, usted juega con la vida de la gente porque sabe que tener un hogar, tener un techo es consustancial al ser humano y que la gente está dispuesta a pagar lo que sea con tal de tener un techo digno. Ustedes juegan con la desesperación, se aprovechan de las necesidades y utilizan el miedo para enajenar a los madrileños del artículo 47 de la Constitución. Que estaría bien que en algún momento usted, aparte de defenderla, se la leyera. Miren, su frase de si le gusta bien y si no, ¿qué podemos hacer? Rezuma una comprensión del mercado de la vivienda como de los derechos laborales del siglo XIX. La fábrica es mía y si no quieres trabajar 16 horas por cuatro perras, búscate otra. Usted dice lo mismo, la casa es mía y si no quieres pagar 1.500 euros al mes, apáñatelas. Pero me gusta la lógica de su frase, fíjese, ¿qué podemos hacer? Pues yo se lo digo, mire, primero respetar la ley de vivienda y le garantizo que mi grupo parlamentario va a poner pie en pared para que usted cumpla desde el minuto uno la obligación del propietario a pagar los honorarios de la agencia. Segundo, intervenir el mercado. Y es que en esto usted y yo estamos de acuerdo. La diferencia es que usted quiere intervenirlo para Blackstone y nosotros queremos proteger a las familias frente a Blackstone. Y tercero, necesitamos modelos de vivienda exitosos como el de Viena para alcanzar 8.000 viviendas con precios asequibles entre 300 y 600 euros. Si nos va a copiar las propuestas, señora Ayuso, por lo menos copielas bien. No haga un corta pega y prometa 1.500 viviendas que no sabemos muy bien de dónde las va a sacar. La vivienda tiene que dejar de ser ese sumidero por el que se cuelan todas las mejoras sociales y todos los anhelos y los sueños de los madrileños. La segunda prioridad de esta legislatura que a usted se le olvidó ayer es abordar la transición ecológica de forma integral. Y me preocupa, señora Ayuso, realmente que usted ayer no dijera absolutamente nada y que usted en esta materia la única duda que tenga es si podemos sacar al balcón una azucena o una petunia. ¿Qué va a ocurrir este verano, señora Ayuso? ¿Va a ocurrir lo mismo que el año pasado? ¿Alguna propuesta para combatir el calor extremo después de que el verano pasado Madrid fuera el caldero ibérico con 1.243 muertes por altas temperaturas? ¿Alguna prevención? ¿Alguna medida? ¿Algo que nos haga pensar que dentro del fresquito de los despachos palaciegos de la Puerta del Sol hay alguien que esté pensando en los madrileños que se están cociendo fuera? El calor, señora Ayuso, también es una cuestión de clase. Las olas de calor son asesinas silenciosas e invisibles de personas silenciosas e invisibles. Se ceban más con aquellos barrios más abandonados, con más desigualdad y con la población más aislada. Necesitamos preparar un auténtico cuartel contra el calor, con refuerzo de enfermeras en nuestra atención primaria, con refugios climáticos en cada barrio, con un acuerdo con el taxi para llevar gratis a la población vulnerable y con toldos en los colegios y parques infantiles. Y no lo puedo decir más alto, lo puedo decir más alto, perdón, pero no más claro. Es muy irresponsable tener a nuestros niños y niñas a 45 grados sin una sola sombra en 200 metros a la redonda. Es muy sencillo. Si ustedes no pasan calor en su coche oficial, nuestros hijos tampoco merecen pasarlo. Y la transición ecológica exige replantear y diseñar nuestro modelo productivo. En su anterior debate de investidura, ese que ha caducado en menos de dos años, usted dijo que había llegado a una fórmula magistral por la cual, sin hacer nada, sin cambiar nada, iban ustedes a combatir el cambio climático, no como la izquierda, que quería hacer cosas. Y ya no es que lo dijera Einstein, que si haces lo mismo no esperes resultados diferentes. Es que lo dice con ahínco, pero grullo. Su fanatismo les tiene atados de pies y manos a un modelo económico caduco del siglo pasado con aroma a corrupción, a pelotazo y a regalos fiscales. Y el planeta entero ya ha pasado de página. Necesitamos un gobierno protagonista, que se arremangue, que dirija y movilice los recursos. Y le hablo del estado emprendedor de Mazzucato, teniendo en cuenta que no se ha leído ni la Constitución, pues ya vamos listos. Nosotros tenemos un plan para que vuelva la industria a Madrid, a través de siete polos de desarrollo para toda la región, que ponga Madrid a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Y ustedes, como siempre, llegan tarde, nos copian mal y nos copian rápido. Si van a copiar nuestra propuesta, por favor, háganlo bien. Se la damos hecha, no importa. No se preocupen, vamos a traer a esta Cámara todo un paquete legislativo para rearticular la industria verde. Le emplazo a que vote que sí o que si no explique por qué está usted en contra del empleo de calidad y del refuerzo de la economía en el sur de Madrid. La tercera prioridad de esta legislatura es el tiempo. Usted se ha pasado la campaña haciendo bromitas sobre nuestra propuesta de reducción de jornada, que ya se está aplicando, por cierto, en decenas de países y en decenas de empresas. Y es que cada vez que se ríe de nuestra propuesta de reducción de jornada, usted lo que se está riendo es de ese padre al que no le da tiempo llegar para hacer los deberes con su hijo. Lo que se está riendo es de esa joven que no tiene tiempo para nada más que para hacerse un tupper y ver un trocito de una serie muerta de sueño. En verdad se está riendo de toda una generación que está atravesada por la prisa, el agobio y el agotamiento. Por eso, esta debe ser la legislatura de la reconquista del tiempo libre. Si no hay tiempo, no hay salud mental. Si no hay salud mental, no hay sociedad que se pueda mantener en pie. La vida es algo más que tomar café para salir de la cama y tomarte un lorazepam para volver a ella. Necesitamos jornadas de 32 horas para vivir mejor. Necesitamos ciudades de 15 minutos para no dejarnos la vida en desplazamientos. Necesitamos una cultura accesible que nos permita imaginar, que nos permita gozar. Necesitamos palacios del pueblo y para el pueblo. Parques, plazas, bibliotecas, lugares de ocio, centros culturales, lugares de encuentro. Así, en comunidad, es como se lucha contra la soledad no deseada, no llamando a un teléfono, señora Ayuso. Su discurso de ayer no es que no solamente fuera inverosímil, por la de veces que se lo hemos oído. Su discurso, además, es que es un discurso cínico, fake. Ustedes quieren para los demás que trabajen más para vivir peor, pero bien que luego se reparten mordidas, bien que luego le pagan el servicio doméstico a los ricos, para que puedan tener tiempo, y presumen de tener chupitos gratis en las discotecas, como ese máquina de nuevas generaciones que tienen ustedes en Madrid. Mira, le voy a poner en situación. Una joven se despierta en Madrid. Mientras desayuna, ve que tiene tres meses de espera para ver al psicólogo. Mientras come, ve que se ha quedado sin plaza de FP un año más. Y mientras cena, comprueba que no le ha llegado la ayuda para el alquiler, que lleva esperando desde hace casi un año. Y antes de dormir, se pone a ver las redes y ve un video, un simpático video en Twitter, donde el jefe de las juventudes, de sus juventudes, dice que sus afiliados van a tener chupitos gratis en las discotecas y que van a entrar por la zona VIP por el tan meritocrático hecho de ser del Partido Popular. Bonita cultura del esfuerzo. Maman ya ustedes desde bien jóvenes que empiezan colándose en discotecas y gorroneando chupitos gratis por ser del Partido Popular y, claro, terminan cobrando comisiones y mordidas de las mascarillas por ser del Partido Popular. Y mire, señora Ayuso, la juventud se podría tomar un chupito por cada vez que la humilla con sus políticas. Mire, cada vez que has entrado en Idealista y no había nada por debajo de 800 euros, chupito. Por cada vez que te han dicho ¡Uy, tan mayor! ¿Y si sigue que es en casa de tus padres? Chupito. Por cada vez que te han pedido cuatro meses de fianza. Chupito. Por cada vez que te han dicho que no tienes cultura del esfuerzo, que no te esfuerzas y que eres un vago mientras estás estudiando y trabajando a la vez. Chupito. Por cada vez que te has quedado en números rojos después de pagar el alquiler. Chupito. Y por cada vez que te ha insultado tu presidenta ¡Dos chupitos! Señora Ayuso, solo hay una cosa peor que meter mano en el bolsillo de los madrileños. Es hacerlo justo después de unas elecciones de una forma bien cobarde. En los 20 días que han pasado desde el 28 de mayo, usted le ha metido la mano en el bolsillo a los 30.000 alumnos que se han quedado sin plaza de FP pública, le ha metido la mano en el bolsillo a las familias de 10.000 niños y niñas que se han quedado sin plaza en una escuela infantil, le ha metido la mano en el bolsillo a los madrileños para que las familias ricas se contraten un servicio doméstico, le ha metido la mano en el bolsillo a 350.000 vallecanos a los que ha dejado sin metro y sin alternativa de transporte. Si en 20 días usted le ha metido la mano en el bolsillo a 400.000 madrileños y madrileñas, no me quiero ni imaginar lo que pueda hacer dentro de cuatro años. Usted no forma un gobierno, usted forma una estafa piramidal que se resume en esa frase. Si te gusta, bien. Y si no, ¿qué podemos hacer? Que es una versión, un eufemismo, un bonito eufemismo de aquella famosa frase de Andea Fabra que decía que se jodan. En general, es una frase que explica toda su acción de gobierno. Por ejemplo, en Sanidad, si te gusta el millón de personas que están en lista de espera y el colapso de la atención primaria, bien, y si no, ¿qué podemos hacer? Pues se lo digo yo, ¿lo que podemos hacer? ¿Poner una macetita en la consulta? No. Dejar de maltratar a nuestros profesionales estaría muy bien y cumplir la jornada de 35 horas sería un detalle. Se lo voy a ilustrar con un clásico. Mire, se abre el telón y aparece una mujer de 93 años que le dan cita para el oftalmólogo para dentro de un año, un año sin ver. Se cierra el telón. Se abre el telón, aparece un señor que tiene una infección de orina pero no puede ir a su centro de urgencias ni a su centro de salud y se tiene que ir a la urgencia donde se queda todo el día. Se cierra el telón. Se abre el telón, le aparece un señor que ha tenido que llevar sus propias vendas de curas a un centro de Alcalá de Henares. Se cierra el telón. Se privatiza el telón. Se vende a un fondo buitre el telón. ¿Cómo se llama la película? La película se llama La sanidad pública en escombros. Ustedes están jugando a la ruleta rusa con las vidas humanas y lo están haciendo sin inmutarse. Y usted dice que no ha habido a nadie que diga que la sanidad es mala. Hombre, claro, la verdad también le digo que cada vez que va a un hospital y tiene que escuchar todos los abucheos que le profieren es raro que usted oiga algo. Pero no, la gente no dice que la sanidad sea mala. La gente dice que la gestión de la sanidad es mala. Y es que una buena sanidad pública bien gestionada es imbatible. No hay seguro privado que pueda competir. Por eso, ustedes la gestionan mal. Y les advierto una cosa. Si pretenden aprovechar esta legislatura para darle la puntilla a nuestra sanidad, váyase olvidando porque me va a tener a mí enfrente, va a tener a todo nuestro grupo parlamentario y, por supuesto, va a tener a toda la sociedad española madrileña. Vamos con la educación. Si te gustan los barracones, si te gustan las aulas saturadas, si te gusta la falta de becas, comedor escolar. Bien, y si no, ¿qué podemos hacer? Le digo yo lo que podemos hacer. Mire, por lo pronto terminar todos los coles que tiene usted a medias, que ha vuelto a prometer que los va a terminar, pero lleva cuatro años sin terminarlos, en el mismo tiempo en el que usted terminó el Zendal. Puede bajar las ratios a 18-20 y puede garantizar el comedor universal gratuito de tres a doce años. Y aquí me quiero detener en un tema del que se habla menos, pero creo que es una de las grandes preocupaciones de los padres y las madres. Es el gran miedo que tenemos. Me refiero al bullying. El otro día supimos que el número de casos de acoso en Madrid ha subido un 30% desde la pandemia. Estamos hablando de que uno de cada cinco niños entre 14 y 18 años ha sufrido bullying. Así que, señora Ayuso, algo está fallando. Todos los expertos coinciden. Los protocolos no funcionan. Los centros no dan abasto y las familias nuevamente se sienten abandonadas por su administración. Yo me comprometo a que esto sea uno de los grandes temas a resolver en esta legislatura en el que deberíamos estar todos de acuerdo. Necesitamos auditores externos, necesitamos profesores que tengan tiempo y necesitamos actualizar los protocolos para incorporar las nuevas redes sociales que no existían cuando se elaboraron. Y vamos con las residencias. Señora Ayuso, su gran olvidada también. Si le gusta la coliflor podrida, la falta de personal o el abandono absoluto, bien. Y si no, ¿qué podemos hacer? Pues le digo yo lo que podemos hacer, poner fin hoy mismo a los contratos del hambre para que los mayores dejen de comer bazofia, como hemos conocido esta semana, otra vez, con puré de merluza y arroz caducado desde hace un año. ¡Qué asco, señora Ayuso! Señora Ayuso, si cree que en esta legislatura además vas a representar un borrón y cuenta nueva, en la investigación de los protocolos de la vergüenza vayaseo olvidando. Mientras tengan ustedes la cara dura de negar la realidad y decir que la actuación fue correcta, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por conocer la verdad. Solo falta usted por reconocer que los protocolos de la vergüenza existieron y pedir perdón. Y yo no me voy a cansar de pedírselo. Y hay algo que desgraciadamente está de actualidad en nuestros días, no así, en sus discursos que es la violencia machista. Si te gusta el negacionismo, el recorte de recursos, el desprecio a las mujeres feministas, bien. Y si no, pues ¿qué podemos hacer? Le digo lo que podemos hacer, erradicar la violencia machista para que no haya ni una mujer menos. Punto. Debo reconocer que la actitud de la mayoría de sus compañeros rasgándose la semana pasada las vestiduras en Twitter horas después de pactar con Vox me pareció altamente bochornosa. Pero me pareció casi peor la suya, que ni siquiera abro la boca para disimular. Porque cuando usted calla, usted silencia una lacra que se ha llevado a más de 1.200 mujeres desde que existen las estadísticas. Porque somos las mujeres las que seguimos siendo asesinadas, violadas o acosadas. Porque somos las que seguimos sufriendo la brecha salarial, los techos de cristal y los suelos pegajosos. Porque somos nosotras las que nos tenemos que reducir la jornada laboral para ir a recoger a nuestros hijos al cole y llevarles al parque. Porque somos nosotras a las que se nos pregunta en una entrevista de trabajo si nos vamos a quedar o no embarazadas. O porque somos nosotras a las que se nos dice que por qué queremos ascender o por qué queremos dedicarnos a las políticas si ya tenemos hijos. Y porque somos nosotras las que nos llaman putas locas cuando tenemos un divorcio duro. Mire, señor Feijó, duro es que te insulten, duro es que te acosen, duro es que te maltraten física o verbalmente, duro es lo que sufrimos las mujeres. Lo del señor de Vox con el que ustedes empatizan se llama directamente violencia machista. Y de cambiar todo esto va el feminismo, incomode a quien incomode, sean los hombres de 40 o 50 años o los chavales jóvenes que ven desvanecer sus privilegios de género adquiridos allá por el neolítico. Las mujeres no vamos a pedir perdón ni permiso para defender nuestros derechos y reclamar lo que es justo. El pasado 8 de marzo en la manifestación vi a unas chicas muy jóvenes con una pancarta que decía ¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo. Y no podían tener más razón. Quizá para que mi hija y sus amigas no se cansen de vivirlo hay quien se tiene que cansar durante un tiempo de oírlo. Pero que nadie le quepa la menor duda de que los avances del feminismo no son solo una cosa de las mujeres. También tiene que ver con mis hijos, con los hombres y con la sociedad más justa y libre que estamos construyendo entre todos y todas. Y para terminar quiero decirles algo a los madrileños y madrileñas. Es lógico que haya mucha gente que hoy esté preocupada y asustada por los resultados del 28 de mayo. Una derecha resentida y radicalizada que se mimetiza con Vox amenaza muchos de nuestros derechos. Es el resentimiento de los igualados de los que no soportan perder los privilegios y se revuelven con furia. Pero somos madrileños y madrileñas. Estamos curtidos en mil derrotas que anticiparon una victoria. El levantamiento del 2 de mayo fue una escabechina que anticipó la victoria en la guerra de independencia. El levantamiento comunero se apagó pronto pero su idea de comunidad se ha mantenido viva hasta nuestros días. Al 15M le siguió una mayoría absoluta del Partido Popular pero transformó la política española para siempre. Casi 30 años de gobiernos del Partido Popular no se cambian de la noche a la mañana pero aquí hay una fuerza que tiene tanta paciencia como ganas de transformarlo todo. Una fuerza que por tercera vez consecutiva da un pasito adelante en votos y en escaños y que tiene el honor de cogobernar por primera vez en muchos municipios de la región anticipando la mejor alternativa de gobierno. A quienes hoy se sienten preocupados aquí hay una fuerza que no va a dar nunca a Madrid por perdida. A quienes hoy se sientan huérfanos aquí hay una fuerza que va a seguir hablando de lo importante. A quienes tengan miedo aquí hay una fuerza feminista y ecologista que va a poner pie en pared a todos los retrocesos. Cuanto más difícil sea el reto y más dura la amenaza más nos vamos a dejar la piel por Madrid. Así que señora Ayuso me vuelve a tener enfrente durante los próximos cuatro años y créame que voy a ser un muro contra sus despropósitos y que con paciencia rigor y mucho amor todo aquel que le falta a ustedes por Madrid ya estamos preparándonos para gobernar en el 2027. Muchas gracias.